Vale, a ver cómo se lo hizo esto. Vale, 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 ya está, ya está. Ahora en serio. Puede que este vídeo sea el vídeo más especial para mí y para mi canal, que básicamente es un vídeo donde explico mi experiencia, que básicamente fue... fue algo increíble. Todo empieza un 16 de enero, ¿vale? 16 de enero fue mi cumpleaños, cumplí 18 años ya. Sí, 18 añitos ya y es una edad bastante importante porque es lo que marca el ser menor de edad a ser mayor de edad. Pasar de adolescente a ser ya una persona adulta, que bueno, que sigo considerándome un poco... Bueno, un poco no, me considero hasta un niño, un crío. Y quería contaros la sorpresa que me hicieron mi familia. Yo estaba en mi casa sentado pensando qué hacer para mi cumpleaños y bueno, mi idea era hacer una cena con mis amigos de aquí, pero ¿qué pasó? De que yo estaba sentado en mi silla hablando con Espe, que estamos grabando un vídeo, cuando de repente entró mi padre y me dijo que bajara abajo. Y dije, pero que estoy grabando, no puedo. Y me dijo, que bajes o te reviento. Y bueno, básicamente bajé. Cuando bajé de mi habitación y estaba llegando a mi cocina, cuando entré en esa puerta, cuando abrí esa puerta y entré, pasó algo increíble. ¿Qué es lo de qué? Es que está igual. Paso un momento. ¿Todo esto? ¿Esto? ¿Tu cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¿A mí no? ¿Mar? Madre mía. ¿Me ves mirando? ¿Me ves mirando? ¿Me ves saludando? ¿Me ves saludando, no? Sí, sí, sí. Hola. ¿Hizo la malvada? ¿Cómo ves, pero? No, no. ¿De loca? ¿De loca? ¿De loca? ¿De loca? ¿De loca? No, no, no. Si eres el Jerry. ¡Dale! ¡Mato, tío! ¿Qué? ¡Grande, Madre! ¡Grande! ¡Grande, Madre! ¡Grande, Madre! Bueno, pues por lo que habéis visto, sí, entré por la cocina y de repente me encontré a un grupo de personas con máscaras. Mi primera sensación pensé que eran terroristas Pero, pero no, pero no Cuando vi que empezaron a quitarse las máscaras Empecé a ver que eran ellos Que eran de verdad Y bueno, quería aclarar una cosa Que es que muchos me dijeron Bueno, en ese momento no dije nada Porque, o sea, mi vida me había quedado tan parado ¿Vale? O sea, yo siempre he sido una persona Que expreso mucho mis sentimientos y tal Pero es que en ese momento fue la primera vez Que me pillaron de repente Y básicamente no me salía ningún sentimiento Ni alegría, ni... Me quedé como diciendo No sabía ni hablar En plan, no sabía qué hacer Y claro, de repente me los encontré Y fue como una ilusión Pero no sabía qué decir Así que yo por dentro estaba muriéndome O sea, estaba llorando de alegría Pero, pero, pero no sé Como fue tan rápido Porque se quitaron la máscara súper rápido Me quedé como... Entonces subimos arriba Porque, claro, dejamos a la pobre Esper Un besazo Que se te echaba mucho de menos en ese momento Y claro, subimos todos a la habitación ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Me gusta, me gusta! No sé, es que no sé Es que me quedé empatado ¡No, la extrema! 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 ¿Qué dices? A ver, es que no sé Estoy temblando No sé ¡No, la extrema! ¿Venís más palabras al menos, no? Eh, eh, hola Hola, ¿sabes? ¿Y ya está? Que no, que estoy muy feliz ¡No, la extrema! 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 ¡Eh, eh! No sé ¡No, la extrema! Es que me ha impactado Que no, no, no sale nada Ahora mismo estoy quieto Hostia, tío, si es que mirame Estoy como... Después de eso Una vez que mi madre me había explicado Qué coño hacer Porque de repente Me encontraba con doce personas Doce amigos míos En la habitación Así improvisado Que no tenía ni puñetera idea De qué hacer Que, qué hago con todas Con todas estas personas ahora Pues entonces cogimos Y me dijo mi madre Que nos íbamos a bajar al pueblo Porque teníamos un local alquilado Para, pues, poner nuestra música Y, bueno, divertirnos un poco Todos juntos Cuando llegamos al local Nos pusimos a dar una vuelta Por el pueblo Hasta que estuviera todo preparado Para que pudiera entrar Y de repente Nos encontramos un hermoso carro Del Mercadona Mercadona Y básicamente cogimos Y nos fuimos con el carro ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡No, la madre mía! Voy pirando En plan ¡Pi, pi, pi! ¡Qué puta rayada, tío! Oye, pues, me ha... O sea, así genial, ¿eh? Yo tan pancho aquí Soy feliz, amigos Estoy muy orgulloso De estar con todos Con toda mi familia Me han unido Llegamos a un bar Donde amablemente Nos dejaron echarnos Unas partidas al billar Y obviamente Yo tendría que ser el palo ¡Venga, va! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Otra, otra! ¡Ya, ya! Pero bueno Estuvimos ahí Echándonos unas copitas Y después de esto Salimos ya Volvimos con el carro O sea, yo No caminé En ningún momento Que se fue la polla Y básicamente Cuando llegamos allí Me vendaron los ojos Pues nada Me han vendado los ojos Bueno, ahora me suben Y me dijeron que subiera Entonces cuando me llevaron al local Me quité los ojos Y me encontré Bueno, esta mesa Con todo lo que había puesto Y esa noche La disfrutamos Todos juntos Pero muy bien Este es un cabrón Este es el 18 ¡Vamos, coño! No hay mucho ¡No, no, 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 no! ¡Ma, la, 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 la... Pero no no ¡No, no, no! ¡Vamos, coño! ¡No! Y bueno, que decir de ellos Mordex Mordex es un hermano para mi Es una persona que básicamente Siempre nos estamos descojonando de la vida Y que sobre todo hablando del tema sentimental Es una persona que me ha enseñado a ser fuerte Mentalmente me ha enseñado a que con el esfuerzo y sudor Y con la constancia suficiente Logras cualquier propósito que te propongas Y obviamente es una persona que lo quiero muchísimo Y se ha convertido en un pedacito de mi corazón Que si me lo quitas no podría vivir sin él básicamente Por eso lo quiero con locura Jerry Oh mi amigo Jerry Jerry es una historia bastante curiosa Me la encontré un día así sin más No estaba con nadie Y le dije Jerry está solo Y me dijo sí Entonces ahí en ese momento Después de ver cómo era Me di cuenta que era un espejo Que era un espejo hacia mí Que básicamente reflejaba lo que yo reflejo Que es locura Amor con los amigos Y sobre todo lo más importante Amor y pasión Hacia lo que hace Hacia el esfuerzo que hace por YouTube Por ejemplo Es increíble En plan Le vi en los ojos Esa pureza que tiene Y eso lo valoré muchísimo Por eso lo acogí en mi pequeña familia Porque vi que era un grande Que este chico tenía futuro En la vida Que este tío Nos iba a sacar a todos Una sonrisa Da igual el momento triste que estuviéramos La sonrisa Siempre te la sacaría Y sobre todo Os aseguro que con este chico Es imposible estar triste Siempre te va a sacar una sonrisa Y te vas a sentir Que tienes a alguien de verdad Y que puedes confiar con él Te quiero muchísimo Jerry No sabes cuánto Oscar Que decir de Oscar Que no haya dicho ya Que decir de Oscar Que no haya reflejado en mi canal Cada vez que lo he traído O he nombrado su nombre Que mis ojitos han sacado Su pequeña lágrima De decir Estoy orgulloso Y estoy contento De tener a una persona como él En mi vida Porque es una persona Que me ha estado apoyando En todos los momentos Tanto buenos como malos He pasado mil aventuras con él He tenido lo que no está escrito Con este hombre Y la verdad es que Lo quiero muchísimo Es una persona Que te va a hacer reír Te va a hacer llorar Y sobre todo Te va a dar la mano Cuando te vea en el suelo Te va a levantar Y te va a dar esas palmas Detrás de tu espalda Diciéndote Tú puedes Te puedes hacer lo que quieras Y por eso Lo considero un hermano Terre Que decir de este hombre También es una persona Que puedes confiar tu vida Va a ser leal 100% No vas a tener nunca Esa sensación De que no vas a poder Contar con alguien Porque Terre Va a estar ahí Terre va a estar Quien te va a decir a la cara Que no hay nada más Que creer en ti mismo Y ya está Por eso lo quiero tanto Como a todos los del grupo Porque es una persona Que realmente merece Mucho la pena conocerla Kiro Este hombre también Es uno de los grandes Este hombre Es una persona Que me han dado Muchos valores En la vida Me ha enseñado Muchas cosas Que no conocida Básicamente Podría ser Mi hermano mayor Perfectamente Porque ha sido Una persona Que me ha guiado A tomar los caminos Correctos Y los que me ha enseñado A ver la vida De otra manera De como se ve realmente Me encanta también De él Su toque y locura Diferente al resto Que también incluye Algo nuevo Y yo lo quiero muchísimo A este hombre Lo considero también Un hermano Realmente considero A todos Una familia completa Amy Amy es una persona Muy inocente Una persona muy cariñosa Que te va a dar amor 100% en plan No vas a parar De recibir amor Porque esta mujer Está petada de amor Te vas a sentir querido Te vas a sentir Que perteneces a algo Y eso me encanta De Amy Amy es una persona Que coge a las personas Y las une Y las convierte En una familia Y eso lo sientes Cuando le miras a los ojos Ves que te alza las manos Para decirte Ven aquí Dame un abrazo Que no te vas a sentir Nunca solo Por eso la quiero tanto A Amy Carla Una persona Que ha sido muy leal A mi también Y que ha sido una persona Que siempre que le he contado Algo malo de mi Ha intentado sacarme una sonrisa O encontrar una solución Para que pudiera salir De ese problema Que tenía Por eso agradezco muchísimo La compañía de Carla Porque siempre me ha estado Apoyando Y me ha estado dando La mano En los momentos difíciles Por eso la quiero Raúl Es uno de mis mejores amigos Que tengo actualmente Y es una de las personas Que más me ha dado cariño En persona Y que me ha demostrado Su calidez Y me ha demostrado Una amistad Lealtad Increíble Básicamente le considero Un hermanito mío pequeño Que siempre le voy a estar cuidando Y que le voy a estar protegiendo Aunque él me cuida más Fue muy curioso Cuando le conocí Y le conocí en un evento Que básicamente fue La primera vez que vi a Oscar y a Kiro Que fue un reto Que hicimos De hacer 50 fotos a desconocidos Y se vio que Una de esas fotos Era Raúl En Madrid Cuando volví Después de 3 años A estudiar en una clase Me lo encontré ahí En la clase Y me dijo Eh, tú me suenas Y le dije Eh, también Y después de eso Estuvimos todos los días Hablando Y ahora Hoy en día Se ha convertido En un hermanito mío Que voy a estar Siempre a su lado Y vamos a vivir Mil aventuras juntos Espe Desgraciadamente No pudo asistir A mi cumpleaños Que se notó muchísimo Ese toque que tiene Espe Es alucinante Cuando le conocí Por primera vez En un evento Me contó Sus problemas que tuvo Me contó Su superación Que tuvo que hacer Contra cosas Que le han pasado En la vida Y me quedé Con la boca abierta Me quedé asombrado De semejante Voluntad Que tiene esta mujer Para luchar Contra los muros Que se te van poniendo En la vida Y ella es una de las personas Que te demuestra Que puedes subir el muro Más que subirlo Lo puedes reventar Con tus propios puños Y eso lo valoro muchísimo Una de las personas Que te enseña A ser fuerte Es lo que necesita Una familia Jinx Mi pequeñita chinita Eres una de las personas Que también Me saca cada día Una sonrisa Y que siempre Me está sorprendiendo Tu manera de actuar Tu manera de comportarte Siempre me está trayendo Cosas nuevas Que me hacen aprender Para mí y para ti Cosas que lo puedo emplear En Youtube Cosas que lo puedo emplear En la vida Para que me salga Mucho mejor todo Para que cada día Me levante Y vea la vida De colores y con luces Que realmente es lo que Me hace sentir Me hace sentir De que puedo ver Todo con un color Increíble Y sobre todo Me hace sentir un luchador Y sé que estando a mi lado Puedo hacer lo que quiera Sobre todo Me podría tirar Una hora entera Diciendo cosas buenas De cada uno Pero tampoco es plan De que os traiga aquí Un vídeo de 40 horas Pero creo que el mensaje Lo habéis captado Y estas personas Son las personas Que han estado viajando Solamente por venir A mi casa Para darme esta sorpresa Para enseñarme De que tengo una familia Y que no estoy solo Básicamente Si me faltara uno de ellos No sería MadWolf36 MadWolf36